Esto se pone calentito, bienvenidos a otro dosier más de Art Survivor Evil. Estamos hablando de la Titanoboa. Aquí tenemos el dosier, y ustedes diréis, es un peligro. Bueno, no te creas tanto, pero hay que tener cuidado también, claro. Su nombre común, Titanoboa, de la Titanoboa es Ormantur. Su tiempo es del Peleoceno, carívora y agresiva. Su modus operandi, me encanta decirlo, solo se encuentra en las cuevas oscuras de la isla. Esta es una criatura agresiva y prefiere las zonas rocosas frías y oscuras. Es una serpiente extremadamente grande. A pesar de ser un miembro de la familia Titanoboa, esta no parece que exprima a sus presas como hacen la mayoría de las boas. Creo que esta adaptación proviene de convivir con insectos gigantes. Boa ha desarrollado una extraña convivencia con algunas criaturas de las cuevas de las islas. Aquí nos narra, ser que aturde a las personas y siendo incapaz de defenderse de los insectos, la especie tiene que aprender a convivir. Ellos a menudo cazan en manada, en grupo, todos juntos. Es decir, que se junta con los insectos, con los seres de la cueva para vencer al enemigo, por así decirlo. Su domesticación, si es posible. Como ellas son inmunes al veneno, a su propio veneno, es básicamente imposible dejarla inconsciente. Porque este paso es crucial y no debe ser ignorado. Creo que se refiere a la hora de domesticar. Y al final pone, yo estoy convencido de que Titanoboa puede ser prácticamente domesticadas. Pues mucha suerte amigos, lo mismo digo yo, hacia mi mismo. Ya dentro de poco empezamos a ver gameplays en Youtube. Espero que la guía te guste, igual que mis gameplays. Y como siempre, para acabar, suelo decir que te invito al canal. No digo más, espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego chicos y chicas.